La constituyente de Petro es un golpe de estado. Columna de Abelardo de las preyas para la república. Basta recordar las causas del proceso constituyente de 1990 para encontrar sus semejanzas con las empleadas por Petro, como justificación de su convocatoria al pueblo con el fin de cambiar la constitución política que hoy nos ríe. En ese año cuando la impune banda terrorista M-19 lideró el romantizado proceso que acabó con la constitución de 1886 se conjugaron varios factores, principalmente ilegales que obligaron al estado, el cual después de un sinnúmero de guerras había logrado por fin configurar su carta fundacional, cuya erogatoria en 1991 implicó la destrucción del estado nacional con que aquella no se había unificado. Esos factores fueron el narcoterrorismo, la expresión más brutal del narcotráfico, el M-19 y el movimiento estudiantil. El narcoterrorismo. El factor más visible y paradójicamente el menos recordado por quienes han escrito la historia en los orígenes de la carta de 1991 fue el narcoterrorismo y su figura pública más destacada, Pablo Escobar. El narcoterrorismo o flagelo gay con bombas indiscriminadas en las ciudades, asesinatos de figuras públicas, secuestros de los representantes más importantes del establecimiento bobotano. ¿Acaso el factor decisivo y el derivo de un avión comercial arrodilló a un gobierno débil y cobarde? Fue el instrumento mediante el cual Escobar creó en el país la sensación de inseguridad general e hizo ver a Colombia como un estado fallido, solo con el fin de evitar su inminente extradición a los Estados Unidos. Preferimos una tumba en Colombia que una cerra en Estados Unidos, decía, a través de la eliminación de la Constitución del 86, porque la permitía. No fue casualidad entonces que el día en que la Asamblea Constituyente aprobó la no extradición de nacionales colombianos, los pagos en efectivo a algunos constituyentes fueron borrados de la historia oficial de la Constitución de 1991. Pablo Escobar se entregó a la justicia. Había conseguido su objetivo. Los constitucionalistas de la época y el establecimiento general sostenían que las pláusulas pétreas de la Constitución del 86 hacían muy difícil su modificación y que para lograrlo era necesario agotar el procedimiento establecido en ella. Varios intentos de reforma aprobados por el Congreso de acuerdo con esos mecanismos, la pequeña Constituyente de López Michelsen de 1977 y la de Turbay de 1979, por ejemplo, fueron declarados inextraquibles por la entonces Guardiana Constitucional, la Honorable Corte Suprema de Justicia, la misma que el M19 junto a Escobar había masacrado en 1985. La última reforma a la Carta del 86 realizada de acuerdo con los procedimientos establecidos en el artículo 212 de aquella fue la elección popular de alcaldes, aprobada por el Congreso de la República mediante el acto legislativo número 1 de 1986. Pues las intentadas por el gobierno de Virgilio Vasco, 1986-1990, tampoco prosperaron. El acuerdo de la Casa de Nariño del 20 de febrero de 1988, suscrito por el gobierno y el Partido Conservador, que apuntaba en ese sentido fue anulado por el Consejo de Estado. Su intento de convocar un plebiscito maquillado como un llamado al constituyente primario, también con ese objetivo fracasó por cuenta de la oposición del Partido Conservador a esa iniciativa. Y por último, el acto legislativo con el que trató de hacer pasar la reforma del 89 se hundió en diciembre de ese año, entre otras cosas porque se introdujo un artículo que prohibía la extradición de colombianos por nacimiento incorporado a ese proyecto de acto legislativo por algunos representantes a la Cámara. Como consecuencia de ello, los narcotraficantes acentuaron sus acciones terroristas y crearon las situaciones de facto que, en últimas, pusieron al país a pensar en otras alternativas para modificar las instituciones del 86. Convencer a la opinión pública y a las malas, obviamente, de la necesidad de un cambio constitucional por la vía de una Asamblea Nacional Constituyente. Única forma de alcanzar la paz. Acabar con el narcotráfico y recuperar la institucionalidad frente a la criminalidad que atentaba contra la propia existencia del Estado, según los entendidos de entonces. Treinta y tres años después, el panorama es el mismo. Ello significa, ni más ni menos, el fracaso de la Constitución del 91 y el fin con que fue creada alcanzar la paz. Y es que el narcotráfico sigue vivo, igual que su meta existencial debe evadir la justicia de los Estados Unidos. Además, Colombia está cundida de los grupos ilegales de todos los colambres y armados hasta los dientes como los mordiscos, los marques, los carteles del golpe, la nueva marquetalia, la nueva generación, las bandas criminales como la Inmaculada, los magníficos, los helenos, las FARC, que nunca se acabaron, dedicados a aplicar los mismos instrumentos empleados por Escobar, asesinar, secuestrar y poner bombas, entre otros. Porque saben que con ellas desestabilizan el país y crean la misma sensación de Estado fallido y un gobierno inútil, cobarde y débil, que no los enfrenta y que les facilita las herramientas que les permitirán seguir delinquiendo sin el riesgo de ser extraditados a los Estados Unidos. Todo ello dentro del marco de los más llamados procesos de paz o paz total. A propósito, Petro posesiona a la fiscal general y con anterioridad a ello le pidió públicamente negociar con los bandidos que se quieran sorprender. Los bandidos modernos, seamos sinceros, quieren lo mismo que Pablo Escobar. Que no los extraditen y que les permitan disfrutar impunes de sus ganancias. El negocio es exactamente el mismo que en 1991 y harán lo que sea para conseguirlo. Actualmente el gobierno sostiene procesos de paz con los helenos, las FARC, ahora que tienen varias facciones, conversaciones con bandas criminales en todo el territorio nacional, cuyo fin es el restablecimiento de la no extradición de los colombianos por nacimiento, como se acordó en el pacto en la picota. Y es que quienes con las armas ilegales del narcotráfico controlan los territorios de la patria, dependen del gobierno para que introduzcan de nuevo al ordenamiento constitucional la prohibición de extraditar, y así lo pactaron durante la campaña. El apoyo decidido era para el candidato que promoviera dicha iniciativa, como en efecto lo hicieron respaldando a Pedro. Así, esas mismas armas que sirvieron para dirigir los votos en las presidenciales de 2020, serán las mismas que comanden el proceso de la asamblea constituyente que quiere Pedro. Frente a esta propuesta presidencial, los constitucionalistas de hoy, muchos de los cuales ya eran expertos de derechos constitucionales en 1990, vuelven a invocar ingenuamente las doctrinas empleadas cuando se dio la propuesta de cambiar la constitución del 86, que, para reformarla, se debe aplicar los mecanismos establecidos en ella, y fortifican sobre la imposibilidad de que un adepicio de asamblea constituyente triunfe en el Congreso, y consiga las mayorías calificadas en las urnas. Ilusos de Academia, no han entendido que lo que Pedro está tramando no es una reforma constitucional basada a los mecanismos previstos en la constitución vigente, sino en las vías de hecho, en la violencia, en los desbordamientos de las realidades prácticas, que lleven a la opinión pública a aceptar que debe cambiarse la constitución, porque el país, como ocurrió en 1991, va camino a ser un estado fallido. Seamos sinceros, el M-19 era un grupo terrorista sin ninguna trascendencia militar. No tenía un número significativo de hombres, contrario a las FARC de ese entonces y también a las de hoy. En eso tampoco han cambiado las cosas. No controlaba los territorios ricos en cultivos y laboratorios ilegales que se controlaban las FARC y los helenos de entonces y ahora, junto a un sinnúmero de otros grupos narcotraficantes que conviven en la Colombia del siglo XXI. El M-19 vivía del secuestro, de la extorsión y de la financiación que le daba Pablo Escobar, lo cual era una renta marginal que en todo caso no le proporcionaba autonomía propia al grupo. A falta de ello, el M-19 tenía notoriedad comunicaciones, vitrina, la toma en la embajada, el robo de la espada de Bolívar, el robo en las albas del Cantón Norte, la toma del palacio de justicia. Los camiones de leche y de huevos que robaron para entregarlos a los pobres los convirtieron en el grupo de bandidos con la marca más posicionada del mercado. El manejo de las comunicaciones y el romántico cubrimiento de la prensa, que disfrazaba de revolucionarios a una simple banda de forajidos, les había dado de imagen y creado simpatías en base ciudadanos, principalmente urbanas, en un país cuyos medios de comunicación de masas se estaban modernizando y en el que la opinión pública empezaba a consolidarse como un arma poderosa de los grandes seres urbanos. Además de esa marca M-19 muy posicionada en el mercado nacional, esa agrupación terrorista contaba con voceros locuales, que como Pizarro, Navarro, Veragrave y hasta el ya fallecido Jaime Bateman tenían buena imagen. Aquel de los medios, al abrirles cámaras y micrófonos los volvieron famosos, logrando con ello ejercer gran influencia en la opinión urbana, joven, que siempre está en búsqueda de la revolución en un país enormemente desigual y lleno de odios de clases. Por eso es toda una curiosidad que el M-19 sin bases políticas, sin experiencia electoral, sin partido, sin control territorial, sin mucha plata y sin tropa lograra hacerse la tercera parte de la asamblea constituyente, después de haber agitado a la gente y a las masas con el cuento de que se necesitaba una nueva constitución para lograr la paz, cuando en realidad, como está claro, lo que se buscaba era va a ir las tradiciones. Tres décadas después, el M-19 ocupa la presidencia de la república, la máxima magistratura del estado colombiano y el régimen no ceja en su empeño de exaltar esa imagen del movimiento revolucionario, la marca adquirida en sus comienzos. Desde el primer momento en que llegó a la casa de Nariño, Petro manejaba su antojo a los medios estatales de comunicación, además del ejército de propaganda y desinformación que trabaja desde las redes sociales y pagado por el liderario desde su conformación e inicios en la alcaldía de la Bogotá Humana. Ese ejército trabaja sin descanso en difundir en el mundo y quitar el odio político, en crear un ambiente de opinión que sirva de caja de resonancia a cualquiera de las ideas de su líder. Ese instrumento de propaganda que incluye en la opinión pública tiene novelistas creando falsas narrativas y administrando los billonarios, sirios estatales, y destina el presupuesto público de la cultura para alimentar la producción audiovisual que exalte a los bandidos del pasado y los convierte en héroes, imprime periódicos y maneja las cuentas oficiales de la máquina de comunicaciones del estado. Ciertamente mucho ha evolucionado SM19, que hacía propaganda a través de cometer delitos espectáculos cubiertos por reporteros que se creían revolucionarios. Al M19 de hoy, que detenta el máximo poder del estado en cabeza de Gustavo Petro y pretende acudir a los mismos métodos del pasado para suprimir el ordenamiento constitucional vigente. El factor estudiantil Debido a los fracasos sufridos por el gobierno barco entre 1988 y 1990 para cambiar la constitución del 86, los narcoterroristas y los bandidos revolucionarios entendieron que no iban a poder cambiar la constitución por las vías institucionales. Por ello, además de acudir al terrorismo y a la agitación de masas, emplearon el movimiento estudiantil promotor de la séptima papeleta como catalizador que permitiese a la sociedad aceptar a la imposición ilegal como un agua lustral que tranquilizara a la opinión pública. La fórmula encontrada fue perfecta. Un movimiento de jóvenes universitarios, urbanos, limpios de pecado, que se encargaron de dar la apariencia del clamor nacional al plan narco guerrillero de cambiar la constitución. Ese movimiento, vaya casualidad, impulsó la teoría, lanzada hace pocos días por Petro en su visita a Cali y en entrevista ampliamente de impunidad en el periódico Tiempo de Bogotá, de que el poder constituyente radica en el pueblo y no en las pláusulas pétreas de la constitución ni en las instituciones constituidas para su guardia. Porque solo el pueblo como constituyente primario puede decidir hacer o no uso del poder constituyente que está investido para cambiar la constitución. Hagamos una breve digresión sobre al menos uno de los actos previstos al proceso que culminó con la Asamblea Constituyente de 1991. Su símbolo fue la séptima papeleta, un pedazo de papel sin validez que nunca se escrutó, unido a una que otra marcha universitaria urbana con camisetas blancas, fue el parapeto que purificó el plan de los narco bandidos unidos en el propósito de no ser extraditados. Como en el pasado, hoy también existen activistas urbanos, muchos de ellos estudiantes. Aunque diferencia del movimiento de 1991, encabezado por el ex procurador Fernando Carrillo, no elaboran banderas de la revolución pacífica, sino las de la violeta. El efecto del país recuerda con horror las acciones de esas agrupaciones de jóvenes sumamente peligrosas e ideologizadas, mejor conocidas como la primera línea, durante las revueltas que adelantaron contra el gobierno nacional en 2019 y 2021, en las que se dedicaron al azar con cuanto pudieron, en todo el territorio nacional, especialmente en Cádiz y Bogotá y en todos los grandes sectos urbanos. Hoy por hoy, esas agrupaciones, que nunca se disolvieron y aún están activas, están listas a apoyar una revolución violenta. Claro es entonces que los jóvenes que promovieron el cambio constitucional del 91 ponían la cara pacíficamente, aunque por los objetivos de los bandidos y que los de ahora constituyen bases mucho más comprometidas y ideologizadas, dispuestas a dar la pelea incluso de manera violenta, con cualquiera que sea la idea de revolución que tenga que defender. Por si fuera poco, lo que no tuvieron los del 91. La primera línea tiene a sus líderes en redes sociales, organizados y pagos en el propio Estado. Los incidenciadores petristas trabajan con el TBC, con ministerios, con ProColombia, con embajadores, cónsules, directores del DPS y del DNP. Residen subsidios de un millón de pesos para no delinquir. Son realmente un ejército más parecido a los colectivos chavistas que a los románticos estudiantes del 91. En suma, si la del 91, una revolución pacífica con un movimiento urbano de estudiantes, la que quiera ser Petro en el 24 será Violeta, ejecutada por un ejército de jóvenes sumamente agresivos dispuestos a todo, que actúa coordinadamente, tanto en el mundo digital como en las calles. Nunca olvidemos Puerto Rellena o el Monumento a los Héroes en Cádiz y Bogotá respectivamente. Todo lo anterior mientras la fuerza pública estaba maniatada para actuar por órdenes del mismo gobierno. En conclusión Petro nos está llevando con la misma estrategia de 1991 a un proceso de Asamblea Nacional Constituyente. Nos ha conducido a una situación extrema, regionalizada, en cuanto al control territorial por parte de los bandidos y cuyo afecto la sensación de que estamos en un estado pañil, similar al de 1991, aunque el terror actual es sectorizado y regionalizado según las características de quien ejerce el dominio ilegal de cada región. Así pues tenemos que los helenos, el Clan del Golfo, los mexicanos, las bandas como la Inmaculada, o las que denominan Buenaventura, el Tren de Aragua, en las grandes ciudades y una serie de combos cuyos novios no son famosos a nivel nacional pero sí regional, está replicando con la ayuda de la inacción del gobierno la sensación de estado fallido que teníamos hace 33 años. El suroccidente del país es tierra en la que no ejerce soberanía el estado, sino los bandidos. En las boteras de Cali, por ejemplo, hay miles de hectáreas de poca a la vista de todos. Por otro lado, basta ver los titulares de inseguridad de Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena y las conversaciones digitales en todo el territorio nacional para darnos cuenta de que ese aumento de la inseguridad y el deterioro creciente del orden público está replicando la sensación de pérdida del estado en el sentir ciudadano que se respiraba en Colombia durante la década de los 80. Hoy, el presidente es Petro, el jefe de la nueva revolución, quien controla al estado. Petro es M19, lo único que está haciendo es acoplando la realidad del 2024 al caos y a la violencia que afecta al país en estos tiempos, lo mismo que se hizo en 1991. Crea las condiciones de desespero para ambientar un cambio de constitución y se apalancan poderes ilegales regionalizados y también en los legales que ahora están bajo su mando para lograr sus propósitos. La clásica combinación de todas las formas de lucha. Como si ello no bastara, Petro está dándoles un toque de romanticismo revolucionario a sus ejércitos de jóvenes urbanos. Propone por ejemplo que el proceso constituyente debe partir de las universidades. De este modo juntarán a un montón de idiotas útiles como los cientos de mil de jóvenes que votaron por el anhelado, un supuesto cambio, además de su ejército privado de primera línea. Todo ello bajo la misma idea de 1991. El único poder constituyente es el pueblo y la situación requiere que éste se constituya para cambiar la constitución. ¿Será el pueblo constituido el que diga si Petro se queda o no? Solo me queda una duda. ¿Qué le veis si un grupo marginal sin plata? Puso la tercera parte de constituyentes. Cuatro cestales ganaría y teniendo toda la mano. Petro parece desquiciado porque no medimos desde nuestros parámetros. Ya que actúe de manera extraña es evidente su propósito. Tiene un plan y lo está ejecutando. Lo peor que podemos hacer es seguir pensando que por no estar aparentemente en sus cabales, no logrará su objetivo. Petro pueda que se han disciplinado en su vida personal, pero de su fin es irrelevante a la luz de los resultados. Hitler, Stalin, Napoleón, Chávez, Brujillo, Somoza, Gadafi, todos eran subnormales y aún así lograron proteger los bienes. Yo no creo en una sola palabra del presidente porque quien ha trepado a la más alta dignidad, gracias a mil indignidades, cometerá diez mil más para aferrarse al poder, sin contar con que el modelo político, social, económico y cultural que propone el abominable comunismo ha sido un fracaso rotundo en todas las latitudes en las cuales ha sido inoculado ese cáncer destructor. Estamos advertidos, no podemos tapar el sol con un dedo. El verdadero objetivo del régimen con la constituyente es atornillarse al poder. La izquierda radical sabe que por la vía institucional y democracia jamás volverá a ejercerlo y, en consecuencia, secuestrará al estado, desconociendo el ordenamiento legal vigente y para ello utilizará la violencia como mecanismo inmejorable de presión. Colombia atraviesa sus horas más oscuras. La constituyente Petro es un golpe de estado.